Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Aquí estamos de vuelta... ¡Oh! ¡Uy! Casi En un... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No! ¡No! Vale chicos, después de la cagada que acabamos de hacer Vamos a ver si conseguimos matar a esta Peñugi Vale, o sea que la he cagado demasiado Vale, 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 hay que saltar un poco más suave Hay que saltar un poco más suavecito porque acabáis de verlo a donde acabo de llegar Vale chicos, pues como veis un centorno versus sniper Que ya lo subí... ¡Uy! Me están reventando, eh Que ya lo subí hace tiempo Pero... Bueno, hace tiempo, hace nada en realidad He empezado a subir este tipo de cosas hace poquito Vale, voy a cambiar de coche, aquí estamos, porque hay un montón Así que, total, lo cambiamos y ya está Voy a poner el rojito, que eso... Yo creo que... ¡Uy! ¡Uy! Espérate que de aquí llegan los sniper, eh ¡Uy! 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 ¡Uy La fuck! ¡Qué peta, qué peta, qué peta! ¿Uy! ¡Uy! 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 Y... yo voy y lo dejo a la de los otros coches Es que... yo soy muy inteligente, la verdad Yo soy muy inteligente Vale, chicos, a ver ¿Por qué hay titanes ahí en el?.. Bueno, no sé El caso es que... Vamos a intentar... Ir así en plan... Haciendo movimientos raros Vale, ahí está perfecto, ahí está perfecto Ahí está perfecto, ahí está perfecto Dios, al límite, tío, casi, casi, casi Lo reviento, vale, vamos a hacer así, vamos a doblar para el otro lado, chicos Para liar a todo el mundo Vale, es que, tío, vienen todos a por mí, macho Saben que soy de Andy Ray y me quieren matar a todos Vale, a ver, a ver, a ver Vamos a ir, oye, oye, me están reventando, es que el tío me puede petar el coche Como me peguen, es que tienen el francotirador avanzado Este, ala, ala, ha petado todo, ha petado todo Pues nada, chicos, tengo el coche súper tocado, eh Dale tú, dale tú, compañero Tío, que, por favor Que vienen todos a por mí, dale tú Venga, por fin, vale, dale, dale, le das No, no le das, no, le das la vida, a ver, chicos, le damos, venga Ah, tío, se quedan aquí conmigo Es que quedamos nosotros tres Ah, no, 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 compañero, no, o sea, venga, pues Nos vamos, hasta luego, a ver, chicos, que sea lo que Dios quiera Que sea lo que Dios quiera Nosotros vamos a ir en plan así, dando Zizzas raros, ¿sabes? En plan súper raro, en plan pim, pam, pum, pim, pam, pum ¿Soltamos? Vale, hay que soltar un poquito, vale, perfecto ¡Ojo! ¡Nos metemos! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Y me caigo, tío, madre mía Madre, se me ha bubeado Lo que acabamos de hacer no tiene precio, chicos Sube de nivel cerebro, hombre, y tanto que cerebro, compañero Para hacer eso hay que tener una inteligencia muy, muy bestial Madre mía, tío, y me subo Y me subo, increíble, tío, a hueso A ver si podemos cambiar de coche Vale, efectivamente, aquí hay coches nuevos, a ver, a ver, voy a meter aquí Vale Madre mía, chicos, la que hemos liado ¿Cuánto hemos tirado? Vale, quedan dos Quedan solo 22 y nosotros somos cuatro, venga, tío, que podemos hacerlo Le pillo el truco muy bien, eh O sea, para conseguir llegar a eso, vale Vamos a intentar ir haciendo zig-zag Vale, uf, uf, se me ha dado en el cristal, vale Ahí está, nos chocamos, hacemos cosas extrañas Vale, saltamos los dos por el mismo sitio A ver, vale, soltamos ahí Vale, creo que ahí voy perfecto Y me he quedado un poquito corto por saltar el diagonal No explotes Vale No llego a saltar en diagonal Llego a saltar en plan recto y llegaba, tío Vale, chicos, hay otro que ha muerto Uf, uf, se complica, eh Vale, aquí realmente da igual porque no te pueden matar Detrás del coche tengo una chapa gigante Vale, giramos aquí Ahí está Y vamos, oye, es que me están apuntando a mí todos, tío Vale, hacemos como que nos metemos por aquí Pero nos metemos por aquí Ahora por allá Vale, no creo que me den ¡Oh! Me han dado No creo que me den y me dan, ¿sabes? Vale, vamos Me he quedado un poquito corto, tío Quiero hacerlo tan al límite para poder llegar Que me he quedado corto Vale, chicos, pues Va siendo hora de meterle un poquito más de caña, eh Porque esos dos personas Como no lleguemos arriba va a ser muy difícil matarles, eh Va a ser muy complicado Vale, vamos Vamos, compañero, vamos Vale, el coche yo creo que todavía lo tengo bien Vamos a dar la vuelta aquí atrás Porque no me fío un pelo Seguro que me están apuntando ahí con la mirilla En plan aprovechando el mínimo despiste Para meterme un triacol entre ceja y ceja, ¿sabes? Vale Me han dado antes inmarken, eh Vamos a coger por ahí Vamos a intentar meter un salto diagonal Ahí está A ver si hay suerte Uy, casi, casi Casi, casi nos podemos Oye, oye, que exploto Que exploto Voy a explotar Qué suerte estoy teniendo de verdad en las caídas Estoy teniendo una suerte en las caídas, chaval Dios ¿Eso es que ha muerto otro compañero mío? No, ¿verdad? Vale Bien, chicos A ver Uh, ha petado un titán What the fuck Venga, chicos Va, que quedan dos Por Dios Venga, Dani Oye, aquí me la estoy jugando, eh Aquí me la estoy jugando muchísimo Aquí me la estoy jugando muchísimo Y No me den, por favor Vale, 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 vale No me tengo por aquí detrás de este coche Ahí está A ver, chicos, tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos Que no creo que me den Vale Vamos así Saltamos en diagonal Vale, ahí creo que caigo encima Dios Pero, tío Cómo duele Madre mía, macho Madre mía, macho O sea Pero al límite, chicos O sea Al límite Le he pasado al límite, tío A ver, a ver Que no me dispare mucho Uf, madre mía Te me creas que me llegaste en una baja doble, tío Habría sido lo más ético de mi vida Vale, quitamos aquí Voy a salir por aquí, por la izquierda Que no se lo esperan, seguro Y así les cambio un poco la vista Vale Ostras, quedan 15 segundos, chicos Ya, ya está Ya hemos perdido Ya hemos perdido Porque tenemos que tirarle nosotros A no ser que me suba A no ser que me suba Casi, tío Qué mala suerte, macho Pues nada, chicos Hemos perdido Pero la primera ronda Creo que la hemos ganado Qué gallo me ha salido No, en serio Creo que la hemos ganado, eh Ronda ganadora What the fuck No tiene sentido eso No tiene sentido porque, claro Cojo un coche y me cojo quieto Detrás del tren Y que vengan ellos Y no pueden venir No, no pega eso, tío Estaría güey que El que gana es el que Se queda arriba del Del, lo del sniper Y claro, los coches tienen que hacer Lo imposible por matarle, ¿sabes? De la otra forma es que, claro Si un coche se esconde Y el sniper no puede llegar A pegarle un tirago No sé, no le veo gracia Pero bueno El caso Equipo de sniper, chicos Llegó el momento de pegar Sniperazos Ahora sí que sí que me trae Algunos francazos, eh Que el otro día estábamos En el, bueno El otro día Últimamente subió también Vídeos de sniper contra otra cosa Pero eran, por ejemplo, aviones Y era muy difícil No metir ningún sniper Era imposible O sea, nadie Nadie pegaba ningún sniper Pero bueno A sniper me refiero a un tiro ¿Sabes? Un tiro en la cabeza del tío Algo, vale A ver si conseguimos aquí Uy Uy, es muy complicado, tío Parece fácil Pero ni de coña, eh Vale, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ehhh A ver, no, ni de coña nos da Vale, vamos a intentar Mantennernos aquí un poco En el centro Muy complicado, chicos A ver, a ver, a ver Ojo porque Vienen muy arriba, eh Vale, vale, vale Ahí están, vale Vamos a ir a por uno Vamos Ostras, ostras, ostras Vamos a intentar Cebarnos con uno ¡Oh! Casi Este con papi, chaval Este con papi, chaval Que te voy a dar de lo tuyo Ostras, ostras Vale, vale Lo hemos equipado Chicos Mantenemos la presión Mantenemos la presión Mantenemos la presión Sí, ni de coña O sea, han quemado ¡Oh! ¡No! ¡Caete, caete, 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 caete! ¡Oh! ¡Oh! Este aquí, este aquí, este aquí ¡Que no! Es imposible, chicos Es imposible Me cago en su padre Me cago en su padre, chaval La que nos ha liado La que nos ha liado, tío La que nos ha liado, macho La que nos ha liado Lo mejor de todo Es que le he saltado por arriba Me he puesto a dar vueltas En plan como una ruleta Increíble Bueno, ronda Perdida Pero La primera creo que la hemos ganado Por lo tanto, tiré a 2-1 para nosotros Ostras, tío Que random lo que acaba de ocurrir De verdad No me lo esperaba para nada Bueno, pues otra vez en el equipo de los coches Chicos Es que pegar un francazo aquí Es bastante complicado Pero bueno Vamos a ver que tal se nota en el equipo de los coches ahora Y vamos a ver si conseguimos subirnos Como en la primera ronda, tío Nos subimos pero nos caímos Porque A atropellar Se me metió un cadáver debajo del coche Y como que se me bugueó el coche Algo así parecido No sé, fue algo extraño Vale, quiero el coche negro este Que está aquí atrás Así naranjita, tío Que mola muchísimo Lo quiero para mí Lo quiero para mí Oh, este, este Naranjita, naranjita Naranjita mejor Aunque es súper vistoso Pero bueno Vamos a dejar que la gente vaya Yo voy a hacer en plan Venga, sí, que voy Que voy Vamos Vamos, vamos, vamos Todo, venga Vale, vale Y ahora aquí yo me meto por aquí un poquillo Vale, ahí está Nos metemos por aquí un poquillo Ala, ala, ala Que no se note Que todo el mundo viene a por mí Que no se note Madre mía, chaval O sea Vamos, cambiamos de coche, chicos No hay problema No hay problemita Nos metemos en este otro Ahí está Venga, va, chicos, eh Vámonos a saco, Paquito Vale Vale Ahí vamos, eh Ahí vamos Estoy ahora mismo solísimo Me van a meter un tiraco en breve momento No me la liéis Por favor, no Vale, el tío no me la quería liar Lo que pasa es que yo me he puesto en medio Vamos a ver si llego, eh Yo creo que puedo llegar y todo Ojo Ojo No me lo puedo creer No, no te salgas del coche Ojo a mi cerebro, eh Os voy a hacer una representación gráfica De lo que ha pensado mi cerebro Me he tirado Y como he visto que no he llegado Le he dado el triángulo para reaparecer ¿Tú lo entiendes? Yo no lo entiendo Yo no lo entiendo O sea Le di el triángulo para reaparecer Y estamos en último equipo en pie Esto de jugar demasiadas carreras Me está viniendo mal para hacer, bro ¿Eh, chicos? Pues nada Vamos a ver cómo termina esta ronda Y una vez que termine Pues... Volvemos Bien, chicos Pues la primera partida la hemos ganado Y... Se me antoja poner una última A una ronda O sea, simplemente una ronda, chicos Quien gana esta Gana Tensión máxima Uf Tensión súper máxima Vale, chicos A ver Quiero estar súper pendiente primero Vale Este tío pasa A ver si no se sube ninguno aquí arriba O sea, porque Como se sube alguno como antes Lo vamos a pasar un poquillo más Vale, ojo con este Ojo con este que tiene pinta Vale, no, se pasa Se pasa Vale, chicos Ojo, se pasa Se pasa Se pasa cinco pueblos, chaval Vale, ojo con este Ay, Dios mío Es que no sé cómo no le puedo dar Vale, vale Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Ese se va a tomar por saco Vamos a intentar pincharle la rueda A esto algo Ojo Ojo Uf Uf Vale, vale Es que es como complicado, tío Vale, vale Se viene 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 What the fuck Madre mía, tío O sea, no sé qué ha pasado ahí El megacoche lagado Vamos a llamarle Vale, a ver Ojo que se viene otro por allá al fondo Papi, mi niño Que va, tío Imposible Es que es imposible Están como demasiado lejos, tío El anterior que jugamos Estaban como más cerquita No sé A ver Madre mía Ese es el lado, ¿eh? Uf Madre mía El tiro ha dado justamente En la parte de Arriba del techo, macho Vale, chicos A ver A ver porque está la cosa complica Uy, uy Y recordemos que creo que Si se acaba el tiempo Ganan ellos, ¿eh? Es que es muy complicado Vale, vale Uy, lo ha metido Ha parecido que le he dado yo Pero no le he dado yo, chicos Le ha dado un compañero Ese tío está de Espalda Por lo tanto, es imposible ¿Te imaginas que atraviesa La chapa, tío? Le doy Ojo Ojo Ah, tío, imposible Vale, se pasa este Este me da a mí que también ¿Dónde está? Eh Eh Uf Compañero, no te caigas Yo te salvo Uf, chaval Casi se le ha pegado Casi se le ha pegado Nada, tío Uy, esa que buena era Por favor Vale, espérate Porque Vale, vale, vale Se pasa, se pasa Está la cosa tensa, ¿eh? Uy Llega a seguir recto, chaval Llega a seguir recto Y se habrá arrepentido Se viene Se viene Se viene Se viene Pero se pasa Vale, 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 vale Este también se pasa Se está empezando por poquito En realidad, ¿eh? En realidad Estamos teniendo un poco de suerte Vale, joder Ahí hay Alda al fondo ¡Ay, Dios mío! No le he dado de milagro, chicos O sea, vale Le han pinchado la rueda Uf Uf Ah, tío Nos quedamos sin ángulo Vale, vale Ahí viene, ahí viene Ahí viene Oye, que se sube, que se sube No, se sube, no se sube Se pasa, se pasa Vale Y ahí está el otro Cambiando de coche, creo Déjame que mire Creo que está cambiando de coche Vamos a pinchar esa rueda Por si acaso pilla ese Ahí está Y peta el coche What the fuck Le pego un tiro y peta, ¿sale? Todo muy normal Vale, ahí viene Este se pasa Y es que el otro No sé dónde está, tío Vale, este también se pasa Y otro allá al fondo No tengo ni idea dónde está Vale, pues nada, oye Vale, chicos A por esta peña A ver Vamos a intentar explotarle El coche a ese, chicos A lo mejor lo conseguí Vale, el tío creo que va a cambiar De coche y todo, ¿eh? Creo que va a cambiar de coche Vamos a dejarle ese un poco dañado ¡Eh, qué cojones! Vale, vale, vale Chaval, qué susto Vale, después Es que, tío, hay otro allí Que no sé qué cojones está haciendo O sea No tiene sentido Vale, vale, vale Ahí viene No tengo papi nada, tío Es que es imposible engancharle, macho Vale ¡Eh, no! ¡No! ¡No! ¡No, tío! Esta no ha sido mi partida, chicos Esta no ha sido mi partida Que es muy difícil, tío Si fuera con el PC O sea, si fuera con el... Es más Tengo que grabar alguna en el ordenador, tío Si fuera en el ordenador Si hay mucho más fácil Vale, a ver, a ver Confiamos en nuestros compañeros, chicos Falta un minuto, ¿vale? Falta un minuto Yo confío plenamente En mis compañeros... Oye, yo que se sube Uy, casi se sube, tío Yo confío plenamente En mis compañeros, chicos Madre mía, casi se sube también ese, tío A ver, chicos, a ver A ver lo que ocurre Porque el señor este peli azul Me da a mí que controla con el sniper, ¿eh? A ver, compañero Apúntenle bien Apúntenle bien Es que no se puede mirar la mira Es una pena, tío ¡Oh! ¡Uh! Se están quedando cortos, ¿eh? ¡Uh! Están bien ¿Por qué se quedan tan cortos? No lo entiendo Vale, siguen repartiendo francazos ¿Cuántos quedamos? Te encuentro tres, ¿no? Vale, vale, vale Ok, chicos 28 segundos Esto se va a acabar Esto se va a acabar A ver, a ver, a ver Ahí viene otro ¡Oh! Este va a saltar muy bien No, no salta bien, no salta bien Vale, acaban de petar a uno No sé ni cómo Este, justamente este Se lo ha petado ¡Ojo! Dale ahí Dale ahí Vale, vale ¡Oh! Está saltando muy bien Ha saltado muy bien, ¿eh? Madre mía Cae, 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 cae ¡Uh! Se pasa por nada, tío Madre mía Siete segundos Llega, llega a quedar salido Y la podría haber liado, ¿eh? Siete segundos, la verdad Tres Dos Uno El otro se tira, ¿eh? Bueno, chicos Fin de la partida Uno más Creo que cuando quedas uno más En el otro equipo Pues ganas tú Así es, chicos Pues básicamente esto ha sido todo Muy guay esta partida Me gusta más otra Porque esta ha sido como Muy grande, muy amplia Y no ha sido muy en plan De mi encanto Pero bueno El caso Esto ha sido todo Dejar un pedazo de like Y un favorito si os ha gustado Dejar un comentario Diciendo que os ha parecido Seguidme por Twitter y por Instagram Que lo tenéis abajo en la descripción Y suscribiros al canal Si os lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!